Para muchos el primer día, para otros reencontrarse con los compañeros del año pasado y para los padres de familia tal vez uno de los días más felices. Cientos de niños regresaron a clases este lunes en Pérez Celedón, como en el resto del país. Unos 33 mil estudiantes cobijados por la regional del Ministerio de Educación Pública en nuestra zona volvieron este 6 de febrero a las aulas. Con pocas palabras, los más pequeños mostraron su alegría en este comienzo del curso lectivo 2017. Los padres de familia llenaron el gimnasio de la escuela 12 de marzo para acompañar a los más pequeños de la casa en su primer encuentro con la educación y otros en su regreso después de las vacaciones de fin y principio de año. Hay mucha emoción y no sé, de todo hay, no sé, de todo emoción porque se quedan solas y susto a la vez también. Feliz, muy bendecida, gracias a Dios. Tenemos un país donde podemos traer nuestros niños libremente a la educación y también el Señor nos repara para traerlos a ellos. Pero, ¿cómo fue la mañana para algunos padres con sus hijos? Normal, sueño, no quería levantarse, pero feliz, muy felices. 33 mil estudiantes de la Regional de Educación del Cantón de Pérez Celedón comenzaron este camino que esperan concluir de manera exitosa en el próximo mes de diciembre.